Hola a todos lectores y posibles lectores, bienvenidos a mi canal Oasis Literario, yo soy Dani y en esta ocasión les traigo mis lecturas del mes de junio, todavía estoy a tiempo, así es que aquí las tienen. ¿Qué es la lectura de la edad dorada? Les voy a dejar por aquí la imagen porque este es uno de los libros que no tengo ya conmigo y con este libro participé en la dinámica de Somos Booktubers 2018 para participar, para ir a la FI de Guadalajara a finales de este año, así es que los invito a verlo y no se olviden de darle like a este video y así me ayudarían muchísimo. Entonces les dejo el enlace aquí arriba en la i, por lo tanto nada más les voy a hablar muy superficialmente de este libro, es un poemario, tiene 95 poemas dividido en 3 partes que son de las dualidades, de los esplendores y de las edades. Y a través de todos estos no poemas y de estas partes, de esas lecciones, vamos a recorrer nuestra vida, desde que somos pequeños hasta que nos convertimos en adultos mayores. Es una lectura muy bella, son poemas para disfrutar de verdad de poquito en poquito y bueno, la poesía a mí, como les he dicho, no me encanta, no me llega, pero cada quien tiene su interpretación. En este caso, estos poemas sí me hicieron sentir. Mi segunda lectura fue Corazón Autista, escrito por Gerardo Meneses Díaz, publicado por Mesinti Cultura y Lucerna Diógenes. Igual les dejo por aquí la imagen, yo estaba entre este libro y el pasado para participar en la dinámica y bueno, ganó el pasado. Este libro tampoco le hago el feo. A través de todos los poemas que además el autor logra conjuntar, conjugar muy bien con la música, nosotros vamos a recorrer los diferentes sentimientos que provoca el enamorarnos, el amor. Y entonces es como escuchar a tu corazón muy de cerquita. Para eso fue lo que yo sentí mientras leía estos poemas. Son muy sencillos, la verdad, son muchísimo, muy de la vida cotidiana también, pero sí, la verdad es que sí, derraman un poquito más de miel. Entonces, de mis favoritos no, pero sí cumplió su objetivo el poema porque me hizo reflexionar, me hizo sentir y me hizo crearme mi propio panorama. Mi siguiente lectura fue Matemáticas para las hadas, escrita por F.G. Hagenbeck, publicada por Penguin Random House bajo su sello Grijalvote. Este también ya tienen una reseña, creo que este mes me apliqué mucho con las reseñas y por las dinámicas, pero bueno. Es la biografía de Ada Lovelace, la primer mujer programadora en la historia. Y empezamos en 1823 con una pequeña que sale corriendo de su casa, está desolada, está llorando. Y esto es porque su mami no le permite leer poesía, ya que cree que puede tomar esas actitudes que tomó su padre, el famoso poeta Lord Byron. Entonces su mamá, bueno, pues no quiere que su hija se acerque a este mundo de la literatura, a la poesía, y pues le quema un libro. Entonces, o se lo rompe, o se lo deshoja, no recuerdo bien. El chiste es que le quita su libro de poesía que la niña estaba leyendo. Mientras corre por el bosque, cree haber visto a Oberon, el rey de las hadas, crece creyendo en las hadas, en la magia, en toda esta fantasía, toda esta ficción. Se crea un mundo de fantasía en su cabeza, pero a la par también ella, pues va desarrollando habilidades para la ciencia y las matemáticas, gracias a su mamá, ya que es tan exigente con ella, ya que le pone tutores, pues muy, muy reconocidos para la época. Ustedes pueden ver la biografía de esta mujer, de Ada Lovelace, en muchísimas partes. Lo pueden leer, pueden ver videos, pueden ver documentales, lo que quieran. Pero nada, como les expliqué también en el video, nada como leer este libro, porque la narrativa es increíble, te llena de magia, de misticismo, de ficción, y es muy padre imaginar al lado de ella, es como convertirte en su amiga. Entonces, nada como leer este libro, se los recomiendo ampliamente. Mi siguiente lectura fue, Te querré más todavía, escrito por Norma Blanco Masberg, publicado por Planeta. Este es un libro, es una novela, que nos narra dos historias al mismo tiempo, entonces vamos a ir brincando de un tiempo a otro. El primero se desarrolla en 1856 con Catherine y Charles, que se vienen a México, a Veracruz, específicamente desde Francia, huyendo de los problemas políticos y buscando una vida mejor aquí en México en ese tiempo. Y llegan a los campos de vainilla, para trabajar o se enamoran de este oficio. Y entonces ellos empiezan a sembrar vainilla y a venderla y hacer su patrimonio con esto. Bueno, pues la historia comienza y se hace más interesante. Cuando Charles, pues se ve inundado de ambición y Catherine, pues le es infiel a su esposo. Entonces, ahí es cuando se pone bueno el asunto, porque su vida de pareja, pues se ve amenazada por estos dos aspectos y también por los conflictos políticos y sociales que se vivían en esa época en México. Y por otro lado tenemos una segunda historia que se desarrolla en 1939 con Mary, la nieta de Catherine, que tras la muerte de su esposo, él llega, ella, perdón, llega a Veracruz, en donde vivía, en la hacienda, donde estuvieron, pues, sus abuelos, y encuentra unas cartas que dejó su abuela, Catherine. Y entonces empieza ella a relacionar su vida, lo que está viviendo en el presente, con la vida de su abuela. Ve similitudes, ve toda la relación y descubre secretos que tenía muy bien guardados toda su familia, todo su pasado. Bueno, la historia se me complicó por dos cosas. Una, la descripción se me hizo muy pesada. Yo lo sé, yo lo sé, lo hizo muy bien la autora, no digo que no, porque describe bastante bien todos los paisajes, todo el escenario de aquel México, describe muy bien los olores, las sensaciones, o sea, incluso tú vas leyéndolo y lo vas sintiendo totalmente, al 100%. Pero a mí se me hizo muy pesado. Además, brincar de un tiempo a otro continuamente, presente, pasado, y además el pasado del mismo presente. O sea, se me hizo muy difícil, o sea, tenía que regresarme páginas y ver en qué año iba, en qué año me quedé, por qué regresé. Entonces, me tardé muchísimo, por eso se me hizo un poquito complicada la lectura. Me iba deteniendo bastante, me tardé, por eso en esta lectura. No digo que me desagrade, la historia es buena, aunque sí es sencilla, tampoco te da muchísimas sorpresas. Sirve para entretenerte, sí. Sirve para un fin de semana y unos días más, como les digo, si ustedes son un poquito intolerantes a tanta descripción. Eso me pasó a mí, con este libro. Mi siguiente lectura fue La razón de estar contigo, escrito por W. Bruce Cameron, publicado por Roca Editorial. ¡Guau! ¡Qué libro! Yo no les quiero dar, en este caso, una reseña, porque quiero que si les interesa, si lo van a leer, lleguen de lleno, así, sin nada, en blanco, en cero, porque de verdad es una historia que te llega al corazón, que te conmueve, que te cambia como persona, es real. Mientras yo leía este libro, lo único que yo quería hacer era abrazar a mi bebé Mochi, a mi perrito, lo amo, y a mi bebé Unyu, el gatito, que no es mío, es de mi hermano, pero también lo amo. Los quería abrazar, besar y no soltarlos nunca jamás en la vida. O sea, de verdad, me hizo llorar este libro desde las primeras páginas hasta la última. Y yo de verdad lo tenía que leer en privado, porque meterme en esta historia era muy, muy bello. Yo lo disfruté bastante, me ponía muy, muy feliz, y muy, muy feliz pensar en mi Mochi y en mi Unyu, y en otros perritos que conforman mi familia, pero también me daba muchísima tristeza ver mi realidad. En donde yo vivo, es un municipio en el Estado de México, y tenemos un problema muy, muy grande, bastante grande, de perritos callejeros. El problema no son los perritos, quiero aclarar. El problema son los seres humanos, que no se hacen responsables, que creen que son un bulto más, o no sé cómo lo tomen. Yo no me lo puedo imaginar, no lo puedo dimensionar en mi cabeza, qué piensan los seres humanos cuando hacen eso con otro ser vivo. Creo que incluso el ser humano es el único animal que hace ese tipo de cosas con otro animal. Entonces, para mí es muy complicado ver eso en mi entorno. La verdad, soy muy cobarde al respecto, yo no sé ustedes, e incluso admiro a las fundaciones, a las asociaciones y a personas civiles que se hacen cargo de estos perritos que son abandonados, que son dejados ahí a su suerte. Pero sobre todo, creo que los seres humanos somos muy capaces, y tenemos la inteligencia suficiente para saber que son otros seres vivos que necesitan de nosotros. Tanto así somos importantes para ellos, y no es posible que para nosotros ellos no signifiquen nada. Entonces, por eso, de verdad, lean este libro, los va a cambiar como personas, como seres humanos. Bueno, chéquenlo, es impresionante como a través de diferentes historias van a comprender lo importantes que somos para estos seres. Son, oh, son de hermosos. Te amo, Mochi, te amo, Uyu. Mi última lectura, y así completo seis libros en el mes de junio, mi última lectura fue Falco, escrito por Arturo Pérez Reverte, publicado por Penguin Random House bajo su sello Alfaguara. De este también ya tienen una reseña completa, que me gustó mucho hacer, aquí arriba, se las dejo, en la i. Aquí nos narra la historia de Falco, que es un hombre de 37 años, que trabaja como espía para como un servicio secreto en España, durante la Guerra Civil Española, estamos hablando de 1936. Entonces, lo importante en todo esto no es la Guerra Civil Española, sino más bien los personajes. En eso está Falco, que le dan una misión, que es sacar de la cárcel a José Antonio Primo de Rivera, quien es un personaje histórico, y es clave importante para toda la historia en España y para esta guerra que se está desarrollando. Entonces, Falco, pues, se tiene que ver al mando de unos jóvenes que también comparten su causa, que son los hermanos Montero y Eva Rangel. Y así se desarrolla la historia de Falco. Como les dije yo también en la reseña, amé este libro, me encantó todo lo que me hizo sentir, fue ver una película en blanco y negro en mi cabeza. Los personajes son increíbles, que eso es lo importante, les digo, es una novela de espías, no es una novela histórica, es una novela de espías. Y eso es lo importante, como meterte en la onda y tú también sentirte una espía más, y con toda esa adrenalina y esa emoción de qué va a pasar, si lo logran, no lo logran, la historia te da pero muchísimas sorpresas en el camino. Entonces está muy padre para leerlo, te entretiene súper rápido, yo no podía dejarlo, no podía dejar el libro. Llegó un momento en el que yo decía, no puedo, tengo que saber qué va a pasar, y no podía dormir, no podía dormir pensando en estos personajes. O sea, sí, sucede. Se los recomiendo al 100%, se van a divertir muchísimo. Mujeres, les va a encantar el personaje, que estoy casi, casi 100% segura, un 99.99% y hombres, también les va a agradar, les va a agradar este tipo, van a ver como sí. Entonces, ¿cómo es que el malo se vuelve tan interesante? ¿O quién es el malo? No lo sé. ¿Farco podrá cumplir su misión? Eso ha sido todo, ustedes cuéntenme qué tal van con sus lecturas, déjenmelo aquí abajito en la cajita de los comentarios. ¿Se dice cajita? Sí, en la cajita de los comentarios. Y en la cajita de la descripción yo les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan. Eso ha sido todo por este video, todo por este mes. Muchas gracias a todos, los quiero mucho, les mando muchísimos besos y bye. Gracias.